Entrevistamos al candidato del Partido Popular, Santiago Cabello. Pozo Blanco acoge mañana la decimocuarta lonja nacional de Ovino. Todo a punto para la celebración de la segunda fiesta de la primavera. El equipo Benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol Base estará en los Mundialitos. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54 y es jueves 23 de abril. Santiago Cabello, flamante candidato del Partido Popular de Pozo Blanco a las próximas elecciones municipales de 24 de mayo, pasaba esta mañana por el plató de Canal 54. De momento, solo ha sido una toma de contacto para conocer al candidato, al que ya tendremos oportunidad de entrevistar más a fondo a lo largo de la campaña. En primer lugar, le preguntábamos por cómo se decide a dar el paso de entrar en el mundo de la política. La verdad que ha sido una decisión muy rápida, pero también una decisión muy meditada y muy reflexionada. Es cierto que en estos últimos días han sucedido una serie de reuniones, una serie de acontecimientos que me han hecho meditar y reflexionar, como decía antes, este paso tan importante, esta gran responsabilidad que supone dar el paso y apostar por una candidatura. Y sobre todo, me siento muy orgulloso de al final haber formado una magnífica lista de compañeros, un grupo y un equipo de trabajo que estoy convencido de que van a tener unos resultados muy, muy, muy buenos. Además, en un tiempo en que las aguas bajan revueltas en el Partido Popular. La verdad que, como comentaba antes, llevo muy pocos días al frente de esta candidatura. Desconozco sinceramente todo lo que ha ocurrido antes y nosotros estamos, la verdad, con unas ideas muy claras y centrados exclusivamente en lo que es la candidatura y en preparar un gran proyecto para ofrecérselo a todos los ciudadanos y que de verdad nos den la oportunidad porque no vamos a defraudar. Para Santiago Cabello, la lista no ha sido confeccionada por la Ejecutiva Provincial, sino en Pozo Blanco. Estoy totalmente en desacuerdo. A nosotros, desde primera hora que me hicieron este ofrecimiento, mis condiciones y las de mis compañeros que vienen en el equipo de trabajo, ha sido siempre que nosotros poníamos los candidatos, personas de confianza que nosotros hemos indicado, tenían que venir conmigo y en ese sentido, pues nadie y en ningún momento, pues no han dicho ni las líneas que hay que seguir, ni los candidatos que tenemos que poner, ni la confección de una lista. Ha sido absolutamente confeccionada por todos y cada uno de nosotros con el visto bueno, lógicamente, de todo el grupo. En estos momentos están preparando el programa que presentarán a los ciudadanos de Pozo Blanco. Ahora mismo estamos trabajando ya desde ayer. Empezamos a tener las primeras reuniones, los primeros contactos con componentes del equipo, a perfilar lo que son las líneas de trabajo y esos proyectos que queremos nosotros también trasladar a los ciudadanos. Estamos sobre todo ahora escuchando mucho a los ciudadanos, estamos atendiendo sus necesidades y esa escucha que estamos viendo y que estamos teniendo, lo que queremos es luego plantearla y sacar proyectos que sean importantes, que sean interesantes, que aporten cosas positivas y que, bueno, en definitiva, que mejoren los intereses y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Lo que sí tiene claro es que su objetivo es trabajar por Pozo Blanco. Nosotros lo que tenemos muy claro es que todas las personas que hemos dado el paso y que conformamos una por una la lista de esta candidatura del Partido Popular es que venimos a trabajar por Pozo Blanco, es lo que sabemos hacer, trabajar, lo venimos haciendo en nuestros puestos de trabajo, en nuestra vida laboral y es lo único que estamos centrados y lo tenemos muy claro. Venimos aquí a aportar cosas para Pozo Blanco, para nuestro pueblo y sobre todo para ciudadanos, para poner a Pozo Blanco en el lugar que se merece, para hacer un Pozo Blanco mejor, para llevarlo a la cima de los pueblos de los pederoches y ahí es donde nosotros realmente somos fuertes y lo vamos a demostrar. Preguntado por el objetivo de su candidatura, no se marca un número de concejales, solo trabajar por la localidad. Pues nosotros, el único objetivo es trabajar. Lo he dicho antes, lo recalco y estoy convencido que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, nosotros vamos a obtener resultados. Es cierto que en estos últimos días estamos recibiendo muchísimos mensajes de apoyo, muchísimos mensajes de cariño, de confianza, felicitaciones que nos llegan por distintos medios y eso para nosotros nos orgullece. A su vez también nos hace tener un alto sentido de la responsabilidad y vamos a trabajar de manera seria, de manera profesional. Cada uno de los componentes del equipo ya está trabajando en un área y al final lo que queremos nosotros es unir esfuerzos, sumar voluntades, porque estoy convencido de que ese proyecto tan bonito y tan ilusionante que nos han ofrecido va a merecer la pena. El diputado socialista Antonio Hurtado critica que en esta legislatura el número de policías nacionales en la provincia de Córdoba ha disminuido en 52 efectivos y el número de guardias civiles en 47. La respuesta del Gobierno a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre el número de efectivos disponibles en la Policía Nacional y Guardia Civil indica que en la provincia de Córdoba había 12.925 policías nacionales y 15.495 guardias civiles en 2014. Es decir, el número de efectivos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha disminuido en 99 efectivos en esta legislatura, siendo 52 los policías nacionales disponibles menos y 47 los guardias civiles menos, según afirma el diputado. En opinión de Hurtado, la mayor parte de las reducciones de efectivos de la Policía Nacional ha sido de segunda actividad con destino, mientras que la reducción en la Guardia Civil ha sido principalmente de activos. Según el diputado socialista, esta política de reducción de recursos humanos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado afecta negativamente a la presencia de agentes, a la seguridad, al empleo y, en definitiva, al bienestar de todos, tal y como sentencio. Mañana el Auditorio del Recinto Ferial de Pozo Blanco va a acoger la decimocuarta edición de la Lonja Nacional de Ovino organizada por la Asociación Española de Lonjas y Mercados de Origen. La inauguración de las jornadas correrá a cargo del alcalde de Pozo Blanco, Pablo Carrillo, el vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el presidente de Aelmo, Urbano Caballo Arroyo y Delfín López, presidente de la Lonja Agropecuaria, del Valle de los Pedroches, anfitriona del encuentro. Tras la inauguración oficial, que tendrá lugar a las 10 de la mañana, se desarrollarán distintas conferencias relacionadas con el sector, como las relacionadas con el bienestar animal, la experiencia de COVAP en el ovino extensivo y las repercusiones de la PAC en el ámbito ganadero. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo cierra el próximo 25 de abril la nueva orden de subvenciones a pymes y autónomos para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la compra o renovación de sus equipos de seguridad laboral, que en esta convocatoria amplía la ayuda del 50% al 75% de la inversión. Las subvenciones que tienen como objetivo fundamental propiciar que las pymes y autónomos mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo de Andalucía, recogen una horquilla que va desde los 1.500 hasta los 18.000 euros en incentivos para lo que se ha previsto en la nueva convocatoria un presupuesto de 1,8 millones de euros. Hablamos ahora de turismo. Las previsiones elaboradas en materia de pernoctaciones para Córdoba son bastante alagüeñas, según lo expuesto en el informe mensual de coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía de febrero pasado. Así, para abril y mayo, prevé unas 394.000 frente a las 380.300 registradas en el mismo periodo de 2014, lo que supondría de cumplirse una subida del 3,6%. Especialmente llamativo es el crecimiento para mayo, mes clave de la temporada alta, con unas previsiones de 206.000 pernoctaciones, mientras que el pasado año se alcanzaron las 184.370. Por otra parte, el empleo en el sector turístico de la provincia durante el primer trimestre de este año experimentó un incremento del 22% al registrarse un total de 8.959 contratos, según los datos aportados por el Observatorio Argos, perteneciente a la Junta. Evidentemente, como suele ser habitual dentro de este sector, más del 96% del total, tuvo carácter temporal. La inmensa mayoría de esa contratación, hasta 6.957, se produjo dentro de los servicios de comidas y bebidas, mientras que en los de los alojamientos se rubricaron 1.590, lo que expresa claramente que sostiene en Córdoba la economía turística. Para camareros hubo 6.092 contratos, y para personal de cocina fueron 1.014, mientras que hubo 142 contratos de recepcionistas de hotel. En cuanto a demanda de trabajo, hubo una media de 5.845, de los que 4.118 fueron para cubrir plazas de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos. Ya está casi todo listo para la segunda fiesta de la primavera, un evento deportivo, social, solidario y musical que va a tener lugar este sábado en el recinto ferial de Pozo Blanco, donde se reunirán artistas de la talla de Juan y Cash o Mario Díaz. Hemos hablado con los responsables de la plataforma Eventuarte, que está desarrollando esta iniciativa, y nos han contado que ya solo falta ultimar los últimos detalles. Nos quedan ya pocos días para empezar con la fiesta de la primavera, para que se celebre, y básicamente estamos cerrando ya los últimos detalles en cuanto a la organización, al montaje del escenario, al montaje de la zona de la carrera. Hay que recordar que el jueves por la noche se cierran las inscripciones de los torneos, del torneo de pádel, del torneo de fútbol, también del Canicross, que tenemos ya lista la ludoteca, que será para todos los pequeños, para que estén allí, mientras los padres estén allí, que también estén echando un buen rato, y también las inscripciones del curso de yoga, que se cierran también el jueves por la noche. Y nada, pues esperando un poco que el tiempo nos acompañe y disfrutemos, y que todo el mundo venga y se pase por allí para pasar un gran día de primavera. Y es que son muchas las actividades que se están preparando para disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad. Empezamos por la mañana con deporte, tenemos un campeonato de fútbol 7, un campeonato de pádel, hay yoga, hay una Canicross con peludos los pedroches, que cogen a los perros que tienen ellos adoptados, y tú puedes ir también con tu perro, y se trata de correr con ellos una carrera. Después de todo el deporte, hay una aparcería, donde habrá paella para todo el mundo que se acerque, y empiezan los conciertos, tenemos desde las 3 que empiezan los DJ, a las 7 empiezan los grupos de música, que tenemos a los Washing Machines, tenemos también a David Donner, a Gizbón, y tenemos a Mario Díaz. Luego viene otro DJ, y a las 2 pues cerramos. Así que es un día completo, pensado para estar allí, desde por la mañana haciendo deporte, luego te comes tu paella, y luego te quedas allí en la barra chapa, pues escuchando música en directo, que es muy interesante. Los organizadores recuerdan que la fiesta de la primavera es apta para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores. Bueno, el evento no está pensado solo para la juventud, es un evento en el que queríamos abarcar el máximo posible de segmentos de población, digamos, de segmentos y de tipos de gente. Jovencitos, por supuesto, tenemos una ludoteca para que los no tan jovencitos que tienen niños, en fin, jovencitos, chiquitos, hasta los 7 años puedan dejarlos en una ludoteca, al yoga se puede apuntar gente de todas las edades, a la canicro, al deporte, y disfrutar, como han dicho, de una cervecita y de música en directo para todo el mundo. Además, han querido resaltar el apoyo recibido por el consistorio Pozo Albense. Nada, solamente darle las gracias a la Concejalía de Juventud, a Juan Bautista, a Pepelu, a Ana Morales, que están con nosotros colaborando, porque ellos también son los que organizan esta actividad, y también darle las gracias a todos los técnicos del ayuntamiento que estén montando el escenario ahora mismo, y en fin, que no es una cosa solo nuestra, que siempre salimos nosotros en los medios de comunicación, es una cosa sobre todo del ayuntamiento, y darle las gracias a todos los que están ahí detrás con papeleos y con este tipo de cosas que nunca se ven y que siempre es importante dar por lo menos la gracia y la colaboración y el trabajo conjunto. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Por ello, la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco ha organizado una serie de actos para conmemorar dicho día. En la tarde de ayer, se entregaron los diplomas y obsequios a los mejores lectores del año de la Sala Infantil y Juvenil, así como al grupo de voluntariado infantil que ha estado este curso trabajando en dicha sala. La encargada de entregar los premios fue la concejala de Biblioteca, María José Espejo. Bienvenido a este acto de entrega de los diplomas, tanto al voluntariado de los cursos de lectura de la Sala Infantil y Juvenil como a los mejores lectores dentro de los mejores lectores que hemos tenido este año. En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración de todos estos voluntarios. La verdad que son gente estupenda. Creo que han colaborado muy bien y creo que algunos no quieren irse todavía, no lo sé. Este año sí que decirles que también es la primera vez que han participado en el Salón del Libro. Los voluntarios ya es una actividad que se lleva haciendo muchos años en la biblioteca y la verdad que tanto ellos como nosotros estamos muy contentos. Y, por supuesto, felicitar a todos los mejores lectores que hemos tenido este año, que han sido muchos, y sobre todo a estas dos grandes lectoras. Vamos a proceder dando primero los diplomas y luego ya terminamos con una foto y demás para que vuestros padres puedan hacer fotos si quieren, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Por primero a los voluntarios de la Sala Infantil, Marta Redondo Muñoz, de la Inmaculada. María Denisa Boto, de la Inmaculada. María Denisa. Julio Fernández Fernández, del Colegio Manolcano. Carmen, del Colegio Manolcano. Elisa de Torrevernia, del Colegio Salesiano. Elisa de Torrevernia, del Colegio Salesiano. Ah, Elisa. Francisco Herrero Galvez, del Colegio Salesiano. Ah, este es el colegio. Esteban Fernández Calero, del Colegio Virgen de Luna. El Colegio Salado Santana, también del Colegio Virgen de Luna. Rocío Torres Contreras, de Inmaculada. Bueno, y ahora las mejoras lectoras de este año, que son Mariluna Olmo López. Y a Elena Rodríguez Fernández, del Colegio La Inmaculada. Mariluna, tengo que decir que no he dicho que es del Colegio Los Pedrachis. Bueno, ahora sí que darle un aplauso. Creo que se lo merece, tanto los del gobernatoriano como las lectoras. Sí quiero decir que es una actividad que yo me quedé sumamente agradecida de que hubiera, creo que el comentar la lectura entre nuestros jóvenes es una labor importante y aunque tengamos aquí una gran biblioteca, yo creo que es la labor de todos vosotros que lo comentáis en las casas, que a ellos tengan este afán y que les guste tanto la lectura. También, antes de terminar ya con la foto y demás, quisiera agradecer y reconocer la labor que han hecho varias personas aquí en la biblioteca. Entre ellas, algunas que han estado en los programas de emplea, emplea joven, como son Pilar y Raquel, que han podido disfrutar seis meses entre nosotros y nosotros disfrutar seis meses de ellas. También a Paqui, que igualmente también ha estado con nosotros, pero en vez del emplea joven, con el emplea más 30. A Ana, que también ha estado entre los grupos de lectura. Todas ellas asumen reconocimiento porque se marchan, desgraciadamente se marcha para ellas y para nosotros. Y también a Cati, que también ya se le acaba su contrato. A todas ellas, la verdad es que mi agradecimiento por la inmensa labor que han hecho este año. Yo creo que lo recordarán siempre. Y nosotros también, porque en el salón del libro se ha notado mucho la mano de todas ellas. Así que, por nuestra parte, creo que ya no me queda decir nada más que deciros que cerramos también una etapa ya de nuestra biblioteca. Como veis, tenemos una biblioteca en obra. Estamos aquí un poquito en precario para todos los usuarios y demás, pero cerramos una etapa muy importante y yo creo que abriremos otra también muy importante. Por lo menos, ganas y esfuerzos nunca faltan. Y eso se nota en cómo evoluciona nuestra biblioteca y cómo trabaja nuestro personal. Así que, muchísimas gracias y que sigáis inculcándole la lectura a vuestros hijos, que es una labor inmensamente importante la que hacéis con ellos. Así que, muchísimas gracias a todos y vuelvo a deciros mi enhorabuena a los mejores lectores y mil gracias a este inmenso voluntariado. Así que, muchísimas gracias. Esta tarde ha tenido lugar la clausura del Rincón del Cuento a cargo de uno teatro con la última sesión que ha estado, como siempre, a rebosar. Los cacos descerrajaron la puerta principal del ayuntamiento, registraron los escritorios de los funcionarios y se llevaron la caja de recaudación. Según informaba el alcalde Antonio Vigares, el suceso habría tenido lugar después de las 3 de la madrugada, cuando terminó el turno de trabajo de la policía local y el inmueble quedó sin vigilancia. El alcalde cifró los sustraídos entre 400 y 1.000 euros. El robo fue descubierto a las 7 y cuarto, cuando los primeros funcionarios llegaron a trabajar y ha sido denunciado a la Guardia Civil de Hinojosa del Duque. Recaudar fondos para el comedor social de Pozo Blanco. Ese es el objetivo de la exhibición de zumba, que se celebra mañana 24 de abril a partir de las 9 de la tarde en el Teatro del Instituto de los Pedroches. El precio de la entrada, que irá íntegramente destinado a cuide, es de 3 euros más un litro de leche o zumba. La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla llega a nuestra localidad para recuperar a uno de los autores clásicos más importantes, Lope de Vega. Se trata de la Estrella de Sevilla, una de las tragedias de referencia del Teatro del Siglo de Oro. Una pieza contundente que narra unos supuestos sucesos históricos acaecidos en la Sevilla del siglo XIII. Será mañana, viernes 24 de abril, en el Teatro del Siglo a las 21.30 horas. El precio de la entrada es de 5 euros. Este fin de semana llega a la gran pantalla del Cinepósito uno de los actores más queridos por todos, Will Smith, que protagoniza junto a Margot Robbie Focus, una comedia romántica con toques de thriller dirigida por Graham Ficarra y John Recua. En ella, Smith se mete en la piel de Nicky, el consumado maestro de la estafa, que comienza un romance con una novata en el reino. Comenzamos hoy con una buena noticia que hace relación a la fase final de los vigésimos mundialitos del Cedifa. Ante la imposibilidad por coincidencias de las fiestas de Cártama, esta escuela no pueda acudir a la fase final de los mundialitos en Belmez, tal y como había sido su papeleta en el sorteo del pasado jueves. Efectuado un nuevo sorteo entre el resto de las escuelas, la papeleta elegida ha sido la de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco. Su equipo Benjamín perdió en la final de la fase previa celebrada en Castro del Río frente a la Escuela Dantequera. La fase final se jugará en Belmez los próximos 15 y 16 de mayo. Hablamos ahora de pesca deportiva solidaria. El pasado domingo se celebró el tercero de los concursos solidarios organizados por el Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco que ha tenido como destinatario el comedor social de Acuide. Al término de este último celebrado el pasado domingo en la sede del club se procedió a la entrega de 1.200 euros en metálico y más de 300 kilos de alimentos no perecederos y productos de limpieza. El presidente del Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco es Faustino Galán. La forma de lo que se ha recaudado durante los tres concursos que os he comentado anteriormente no se ha dado ningún premio, ninguno. Ni a los adultos ni a los niños. Todos los premios se han donado. Aparte de eso la inscripción no ha habido inscripción se ha donado también. Y luego aparte el club ha puesto también un serie de dinero. Por lo cual nos sentimos muy orgullosos de poder conseguir y darle al comedor social o a Acuide un importe de 1.200 euros. ¿Vale? ¿Vale? ¿No sé qué? La presidenta y el vicepresidente de Acuide agradecieron la solidaridad del club. Para mañana se esperan intervalos nubosos con nubes medias y altas, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, vientos flojos variables tendiendo a componente oeste. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Entrevistamos al candidato del Partido Popular Santiago Cabello Pozo Blanco acoge mañana la decimocuarta lonja nacional de Ovino Todo a punto para la celebración de la segunda fiesta de la primavera. El equipo Benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol Base estará en los Mundialitos. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y los Pedro Chay. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.